Lectura espiritual del Tratado de San Ambrosio Obispo sobre el bien de la muerte. Dice el apóstol, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Existe pues en esta vida una muerte que es buena, por ello se nos exhorta a que llevemos siempre nosotros por todas partes los sufrimientos mortales de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Que la muerte vaya pues actuando en nosotros, para que también se manifieste en nosotros la vida, es decir, para que obtengamos aquella vida buena que sigue a la muerte. Vida dichosa después de la victoria. Vida feliz terminando el combate. Vida en la que la ley de la carne no se opone ya a la ley del espíritu. Vida finalmente en la que ya no es necesario luchar contra el cuerpo mortal, porque el mismo cuerpo mortal ha alcanzado ya la victoria. Yo mismo no sabría decir si la grandeza de esta muerte es mayor incluso que la misma vida. Pues me hace dudar la autoridad del apóstol que afirma, en nosotros va trabajando la muerte, y en nosotros va actuando la vida. En efecto, ¿cuántos pueblos no fueron engendrados a la vida por la muerte de uno solo? Por ello, enseña el apóstol que los que viven en esta vida deben apetecer que la muerte feliz de Cristo brille en sus propios cuerpos y deshaga nuestra condición física, para que nuestro interior se renueve y desmoronándose la morada terrestre en que acampamos, dé lugar a la edificación de una casa eterna en el cielo. Imita, pues, la muerte del Señor, quien se aparta de la vida según la carne y aleja de sí aquellas injusticias de las que el Señor dice por Isaías. Abre las prisiones injustas, asaltar las coyundas de los yurros, deja libres a los oprimidos, rompe todos los cepos. El Señor, pues, quiso morir y penetrar en el reino de la muerte para destruir con ello toda culpa, pero a fin de que la naturaleza humana no acabara nuevamente la muerte. Se nos dio la resurrección de los muertos. Así, por la muerte, fue destruida la culpa y por la resurrección la naturaleza humana recobró la inmortalidad. La muerte de Cristo es, pues, como la transformación del universo. Es necesario, por tanto, que también tú te vayas transformando sin cesar. Debes pasar de la corrupción a la incorrupción, de la muerte a la vida, de la mortalidad a la inmortalidad, de la turbación a la paz. No te perturbe, pues, el oír del nombre de la muerte. Antes bien, deleítate los dones que te aporta este tránsito feliz. ¿Qué significa en realidad para ti la muerte, sino la sepultura de los vicios y la resurrección de las virtudes? Por eso dice la Escritura, muera yo con la muerte de los justos. Es decir, sea yo sepultado como ellos, para que desaparezcan mis culpas y sea revestido de la santidad de los justos. Es decir, de aquellos que llevan en su cuerpo y en su alma La muerte de Cristo. Hasta aquí del tratado de San Ambrosio Obispo sobre el bien de la muerte.